El caso de John Webber Leí en tu expediente que habías sido funcionario de prisiones. Pregúntales lo que pasa en el corredor de la muerte. Ya sé lo que pasa en el corredor. Estuve presente en todas las ejecuciones. Los funcionarios llegan a conocer bien a los hombres que ahorcaran. Solo hay algo peor que matar a un extraño y es matar a alguien que conoces. Metieron a ese chico en un infierno con 17 años. La cantera. ¿Qué ocurrió allí? No lo recuerdo. ¿Qué recuerda de su primer día en la prisión de máxima seguridad? Debió sentirse importante y poderoso, saber que podía matar y no ser procesado por ello. No lograré comunicarme con él si no sé lo que ocurre en su cabeza. ¿Por qué no habló con su inmediato superior y buscó ayuda? Un psiquiatra podría haberle ayudado. ¿Por qué no me lo dijo antes de que lo perdiera todo? ¿Antes de que matara a siete personas? Ya basta. ¿Por qué no me lo dijo? No se le puede pedir a un hombre que sea guardián y verdugo al mismo tiempo. ¿ cocina en una prisión de tiempo? ¿Quién es el poder? ¿Sí o laikalía? ¿Pupleo en otro lado? Hespañero.